En este video rápido te mostraré cómo reemplazar la batería interna de tu llave de Chevy Astro. Para el H&M2Battery NCAS, es muy fácil de Azure y te menciona menos de 5 minutos. Lo único que necesitarás son una moneda regular y, además, de restante puestos, ser domos rentados. Si te gustaría conseguir una de estas baterías en línea, adelante y revisa el enlace en la descripción. Ese enlace te llevará a Amazon, donde puedes encontrar esta batería en particular por solo unos pocos dólares. Algunos de ustedes podrían tener una versión que tiene 4 botones en lugar de 3. Tendrá... Tengo un cuarto botón rojo justo aquí. No importa, solo son un par de diseños de este dispositivo, pero puedes seguir este video. Y el proceso para abrirlo será el mismo y la batería también será la misma. Así que vamos directo al grano. El primer paso es mirar en la parte inferior derecha del dispositivo, justo al lado de donde se adjunta el llavero. Y puedes ver que hay una pequeña ranura a lo largo de esta costura en el plástico. Toma cualquier moneda. Puede ser un centavo, un cuarto, lo que tengas a mano. Incluso puedes usar un destornillador de cabeza plana aquí, pero simplemente adelante e inserta eso. Sostén el dispositivo con soltura y gira la moneda. Escucharás el dispositivo abrirse y lo sentirás separarse en tus dedos. Y ahora tenemos acceso a la batería. Puede que puedas simplemente sacar esta batería con tus uñas. Y tomar algo con un destornillador plano, bolígrafo o lápiz. O incluso otra llave. Porque lo que queremos hacer es venir a este pequeño, una indentación allí, una especie de ari oscura. Solo que no es tomarle herramienta e introdúcelo allí para llegar bajo la batería. Déjame mostrar eso muy rápidamente. Puedes ver esta muesca justo ahí. Toma un bolígrafo o lápiz o un destornillador y simplemente métete debajo de la batería y sácala. Ahora puedes deshacerte de tu batería vieja. Asegúrate de que estás obteniendo una batería 2032. Y cuando la coloques, asegúrate de que este lado positivo que tiene el signo más esté hacia abajo. Así que simplemente haz clic en ese lugar boca abajo. Y todo lo que queda por hacer ahora es juntar las dos mitades del dispositivo. Así que simplemente dale un apretón y estás listo. Espero que te haya ayudado. Y si lo hizo, no dudes en decírmelo en la sección de comentarios o dándole a este video un me gusta. Y si alguna vez necesitas ayuda con otra de tus llaves, puedes volver a este canal. Tenemos tutoriales para prácticamente cada dispositivo de todas las marcas o modelos que existen. Ahí. Y chavish puedes obtener esa información en nuestro sitio web.